No te agarro, me mato. Bienvenidas y bienvenidos, es un placer. Como todos los lunes, es el tercer, pero yo ya me siento como todos los lunes, como en casa, estar en la televisión pública, estar haciendo desiguales. Bueno, recién éramos un poco desiguales porque mis tacos me dejaban en inferioridad de condiciones, Caruso. Pero cuando hablamos de desiguales hablamos de, en realidad, distintos puntos de partida siempre, ¿no? Y miraba un poco las letras de nuestra escenografía antes de arrancar. Y tiene que ver con eso, con estar unos un poco más atrás, unos un poco más adelante, por distintas circunstancias. Y justamente, tener información, la información, da poder. Y es un poco estar ahí, donde están ahí, al principio, ¿no? De la carrera, en lo que tiene que ver con, bueno, ir adquiriendo distintas cosas durante la vida. Hoy vamos a hablar sobre esa información, sobre esa información. ¿Importa que sea real? ¿Importa que sea verdad? ¿O importa que sea lo que a mí me gusta? Hoy vamos a hablar de fake news. Caruso, ¿cómo le va? Hola, Luli, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, efectivamente, hay cierto consenso respecto de la fake news. Y es que se retroalimentan sobre darnos la razón. Es decir, yo recibo algo que confirma lo que mi prejuicio dice. Y a partir de ahí, el motor de viralización empieza a funcionar, digamos, ¿no? Lo cual nos lleva, incluso, al programa anterior. El lunes pasado charlamos sobre odio. Es decir, opera sobre prejuicios y opera sobre emociones. Y en algún punto también sobre emociones, quizá violentas, antagónicas. Ahí me parece que vuelve a ponerse en juego, cuando hablamos de fake news, el reemplazo del argumento. Condiciona los debates. Se aleja, digamos, de una, si ustedes quieren, conversación democrática y empiezan a operar distintos tipos de factores, ¿no es cierto? Y quizá allí reside uno de los grandes problemas de este tema. Y me parece que hablar de fake news es un poco hablar de redes sociales. Digo, yo tengo todas, creo. No, bueno, todas no. Las de apps, de citas, no las tengo. Pero todo lo que es Instagram, Twitter, Facebook. No, estás loco, por favor. No, de ninguna manera. Digo, a lo que voy es, ¿importa igual, digo, ¿pesa lo mismo lo que miente un periodista o lo que miente un político que lo que replica ahí es mentira un ciudadano como en una red social? Digo, ¿se le tiene que caer de la misma manera? ¿O hay otra responsabilidad en el medio? Y te hago una más antes de darte la palabra. ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Son lo que le dan el condimento, tipo lo que le ponen la pimienta a la mentira común? Porque la mentira existió siempre, ¿no? Vamos a decir ahora que los medios de comunicación o los políticos o todos siempre nos dijeron la verdad. No. Hay una enorme cantidad de preguntas que surgen, digamos, en este tema. O sea, por lo menos la primera es si tenemos que naturalizar esta situación, aprender a convivir, o efectivamente se requieren regulaciones que necesitan ponerle algún tipo de límite. ¿Por qué? Bueno, porque está claro, y en los últimos tiempos en la Argentina, en la región, en el mundo, está claro que condicionan la vida democrática. Ahora, la pregunta es, ¿son los estados, la política, quienes tienen que efectivamente ejercer una regulación, o tiene que haber un consenso social? Porque si hay un Estado y hay un gobierno, entonces hay alguien que va a pagar un costo político, evidentemente, porque siempre van a aparecer los discursos respecto de la censura, o de estados que tienen, o pueden caer en la tentación, digamos, del autoritarismo. Estas preguntas conviven con nosotros permanentemente, y bueno, será una de las que trataremos de contestar en el programa de hoy. Bueno, Bueno, arranquemos con un par de ejemplos, si te parece, sobre fake news, que han pasado a la realidad, que se han convertido en realidad. Vemos al Papa Francisco. Se dijo en su momento que apoyaba a Donald Trump en la campaña electoral de los Estados Unidos. Era mentira, pero en los Estados Unidos pesó fuerte. Trump me apoya. Apoyo a Trump, mejor dicho. El Papa me apoya. Bueno, no, no existió. Por supuesto que hay ejemplos que, a lo largo del programa, nos van a traer a nuestra propia cotidianidad. Pero nos quedamos en Estados Unidos, en la campaña de Hillary Clinton versus Donald Trump, que efectivamente termina ganando Donald Trump, pero en un momento se dijo que Hillary Clinton se había comprado una casa en Maldivas por 200 millones de dólares. No fue cierto, pero evidentemente operó en ese momento. Construyó alguna situación que muchos puntos, pocos puntos no se sabe, pero va armando efectivamente un condicionamiento de la vida política y en ese caso de la vida electoral. Bueno, Emmanuel Macron, presidente de Francia, se dijo en su momento que iba a recibir a 4 millones de inmigrantes, no hubiese estado mal. No hubiese estado nada mal. Es nuestra opinión. Por otra parte. Al menos, pero lo dijeron quienes los opositores a Emmanuel Macron, porque saben que hay una gran xenofobia, en lo que tiene que ver con los inmigrantes y demás. No lo dijo, pero quedó. Pero también construyó un clima, digamos. Decía Luli hace un ratito nada más, las mentiras existen desde hace enorme cantidad de años, casi probablemente con la humanidad. En 1835, un diario The Sun de Nueva York había dicho que en Londres, un astrónomo había hecho una observación de la Luna y que en la Luna había visto unicornios y pájaros volando. Anda a chequearlo, en 1835. Sí, claro. Anda a chequearlo. Anda a chequearlo. Preguntale a Google. Pero bueno, evidentemente eso también condicionó la vida por aquellos tiempos. Esto para marcar que efectivamente no es una novedad, pero sí se agregan cosas vinculadas a las redes sociales, como decía Luli hace un rato. Bueno, pero la última que te voy a tirar tiene que ver con la Argentina y tiene que ver con una frase que los periodistas en algún momento hemos dicho, ¿no? Le escriben el diario de Yrigoyen. ¿Por qué? Porque existió, ¿no? ¿Vos creés eso? Pero por supuesto. Bueno, no, no existió. Jódeme que no. Nunca existió el diario de Yrigoyen. Fue un invento para el golpe militar de 1930, pero miente, miente que algo quedará. Es una fake news. Bueno, nos vamos a ir metiendo de a poquito en el programa. Hoy nos van a acompañar para charlar sobre todo esto. Gabriela Cerruti, ella es diputada nacional, también periodista, especialista en comunicación. Tiene un recorrido muy interesante para charlar sobre estos temas y el cruce con la política siempre resulta muy interesante. Y Alejandro Katz, ensayista, escritor, permanentemente colabora con diarios Clarín, con La Nación, con Perfil, también con Recordio y con opiniones muy concretas sobre este tema. Por supuesto estará con nosotros el querido Darío Stanreiber. En un ratito lo vamos a escuchar, pero siempre tenemos un tape de apertura, un informe que nos da la bienvenida a este Desiguales del día de hoy, en este caso, Life Fake News. Che, ¿vieron que se murió Messi? ¿Qué? Ay, sí, lo vi, qué garrón. Pobre pibe. No, 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 no puede ser. ¿Cómo que no se murió Phil Collins? ¿Y esto está chequeado o...? Rusia intentó enviar sus soldados a España para impulsar la independencia de Cataluña. Ah, ok. No, chicos, esto es una fake news. O sea, desinformación. Cosas que están presentadas como si fueran pseudo periodísticas para hacerte creer algo que no es, que es mentira. Bueno, en efecto, el gobierno ha hecho una nueva medida, un nuevo anuncio, en realidad, para seguir controlando la opinión pública. No, es, es, claro, es como una noticia que se viraliza, pero que no es real. Una supuesta ola incontrolable de secuestro de niños. Guau, no. Imagínense que el diccionario de Oxford catalogó la palabra fake news como la palabra del año. Chao, pula. ¿No tiene más nombres propios? A mí me llega de una fuente de confianza. No es verdad. No hay ninguna niña, nunca hubo ninguna niña, nunca nada. El medio de comunicación tiene tanto poder frente a las masas, a la gente, que puede calumniar impunemente. Mienten, mienten, qué forma de mentir. Mienten, mienten, qué forma de mentir. Mienten, mienten, qué forma de mentir. Como una mentira Qué pegadiza la canción Estaba cantando por adentro y tenía miedo de arrancar Entrando con un miente-miente Guilla Kinn y Víctor Heredia, mi admiración Para los dos Voy a presentarlo yo hoy y voy a intentar decir su apellido Completo y sin equivocarme Con ustedes, señoras y señores El señor Darío Steinreiber Qué lindo Vamos, muy bien, salió bien Quiero decirle algo a Pablo Caruso Bilardo nunca dijo, pisalo, pisalo No empieces, no me provoques Obviamente Podemos justificar cualquier cosa Evidentemente se trata de eso Quiero contarte en realidad una historia de amor Quiero hablar de la posverdad, que es el tema de hoy Pero te voy a contar la historia de un amigo mío Que se peleó con su novia La novia lo dejó Él fue desesperado a tratar de Reconciliarse con ella Y lo que la novia le decía Era que no quería saber más nada con él Él estaba desesperado Le decía, pero por favor No te pasa nada conmigo Absolutamente nada No te gusto todavía Absolutamente nada No hay posibilidad de que volvamos Absolutamente nada Imposible La chica no quería saber más nada Le dijo, además estoy enamorada de otra persona No me pasa más nada con vos Mi amigo le dijo Pero no te acordás cuando fuimos a San Bernardo Lo bien que la pasamos Sí le dijo ella Pero no importa Mi corazón está en otro lado Mi amigo se fue Yo le dije, ¿cómo te fue? Y él dijo, muy bien Tengo grandes posibilidades de volver Porque ella se acordó De las vacaciones en San Bernardo Conclusión o inicio Uno se aferra de lo que quiera Para demostrar lo que previamente Quiere ya demostrar Me parece que es clave entender esto Y doy un ejemplo pavo Que es un ejemplo del amor Pero como en el amor Más que en ningún otro lugar Y la política es amor Vemos claramente Ese aferramiento A un dato mínimo Ínfimo Las vacaciones de San Bernardo Para la novia de mi amigo Eran un recuerdo ínfimo Pero mi amigo creyó Durante años Que podía volver con ella Gracias a eso ¿Cómo esto aparece Permanentemente En nuestra relación Con la posverdad El término De este último lustro Por decir así Es un término Que tiene una fuerte Procedencia filosófica Partamos de algún lugar Filosóficamente hablando Y lo vamos a charlar Con Gaby Cerruti Con Alejandro Katz Las verdades absolutas Están en crisis Si yo les preguntara A alguno de ustedes Si cree en alguna Verdad absoluta Todo el mundo Diría que no Y sin embargo Estamos totalmente Atravesados Por verdades cotidianas Que damos por obvias Y por supuestas Yo no creo En ninguna verdad absoluta Pero creo en el micrófono Creo en lo que digo Sé que estoy vestido O sea Tenemos un consenso inmediato De esas verdades Que hacen a lo cotidiano Tenemos un desacople Entre lo que es La verdad absoluta Y las verdades cotidianas Esa es otra de las formas De la posverdad También para comprenderla Les quiero contar Un ejemplo Que me pasó Hace muy poco Para que se entienda También esa decisión Que es El otro día Le enganché A mi hija Mintiéndome No Y entonces fui Y le dije Pero escuchame No voy a dar el nombre Por las dudas Aunque me acompaña En los programas de radio Que hacemos juntos Y le dije Me estás mintiendo Hija Te enganché Y mi hija me dijo Pero papá Si vos no crees En la verdad Entonces Termino con esto Tengo mucho para decir Creo que el tema De la posverdad Es la mentira Y dejo Este problema La mentira Y esta va a ser mi tesis No es lo contrario De la verdad Tenemos un problema ahí Que es creer Que verdad y mentira Son opuestos Lo contrario de la verdad Es la falsedad La mentira Es otra cosa Tenemos que entender Que es esa mentira Porque la posverdad Es una cuestión Básicamente de autoengaño Y lanzo la segunda Tesis y pregunta abierta El que se autoengaña O sea se miente a sí mismo ¿Sabe que se está mintiendo? La respuesta me parece También muy obvia Evidentemente sabe Se hace el tarado Pero sabe Porque si no supiera No se estaría mintiendo Estaría diciendo la verdad Nietzsche lo dice Con todas las letras ¿Qué es la verdad? La mentira más eficiente Pienso en ser la hija De Darío Y querer debatir con él ¿No? Sonaste a mitad de camino Digo imagínate Una pelea padre-hija En un momento Pero papá Si vos me dijiste Pero ahora me estás mintiendo Sí A mí me pasa que Por supuesto que Nos amullimos En lo que Darío nos propone Ahora En concreto En nuestra vida cotidiana Y perdón que insista Digamos ¿No? Pero En nuestra vida política En el último tiempo Este juego No Se manifiesta En venti la verdad Y han ocurrido Se han tomado Enorme cantidad de decisiones Y hoy por hoy En un territorio Como el de la pandemia Estas cosas se juegan Y son cosas Que no tienen repuesto Digamos ¿No? Pero bueno Entre eso nos vamos a ir Metiendo muy a poquito Arrancamos a presentar A nuestros invitados Entonces voy a comenzar Por Gabriela Cerruti ¿Cómo están? Bienvenida Bien Gabriela es periodista Es escritora Es política Actualmente es diputada De la Nación Por el Frente de Todos Por Unidad Ciudadana Escribió varios libros Viajó por el mundo Como enviada especial Para el diario Página 12 Y entre otras Grandes entrevistas Tiene un libro también Sobre el expresidente Mauricio Macri Entrevistó a Alfredo Astis Está con nosotros También Alejandro Katz Ensayista, docente De la Universidad de Buenos Aires Entre otras universidades Escribe en Clarín En Perfil La Nación Medios Internacionales Tuvo su propio programa de radio Tiene su propio editorial Katz Editores Se recibió de licenciado En Letras En la Universidad Nacional Autónoma de México Allí vivió Siete años Siempre es un recorte Digamos Entre tantas experiencias Bueno Bienvenida Bienvenido Algo que planteaba Luli En el comienzo Como para arrancar Mentiras existieron siempre Mentiras que tienen un impacto En nuestra vida cotidiana También Pero sin embargo A fake news Hay que agregarle algo ¿Qué es eso que le agregamos? Abrila, tu criterio A ver Yo creo que lo que Digo mentiras existieron siempre Me encanta que hayan encarado El tema desde este lado Porque la verdad es que Si no a veces parece Que hubiéramos descubierto Que de repente Se miente Digamos Lo que pasa es que Había lugares de legitimación De la mentira Había cosas que podían ser O no mentiras Primero Digamos una cosa Estamos hablando de Noticias falsas Información falsa Eso es una cosa Que hay otro tema Que es el tema de la verdad Y de la mentira Y de la falsedad Filosófica Hay una verdad política Hay una verdad judicial Hay una verdad periodística Hay una verdad Hay muchas verdades Depende de qué lugar Estemos hablando Cuando hablamos de fake news Hablamos de un contrato Que había Entre el periodismo Y la política Donde se legitimaban Las informaciones En determinado lugar Que eran determinados Medios de información ¿Qué quiero decir? Digo Las tapas de clarín De la dictadura Diciendo que eran Enfrentamientos Lo que eran Fusilamientos Eran la verdad Aceptada Y admitida En ese juego En que era verdad Porque salía en clarín Entonces eso lo legitimaba Yo recuerdo Los primeros años De Página 12 Donde nosotros hacíamos Tremendas investigaciones Pero necesitábamos Que salieran en clarín Para que fueran verdad Porque si no No eran verdad Entonces había un juego En el cual Verdad y mentira Existieron siempre Verdad y falsedad Existieron siempre Pero había Algún consenso En el cual Determinados medios Y determinados periodistas Eran los que legitimaban Eran la fuente De verdad o de mentira Yo creo que eso Es lo que está en crisis Y bienvenido sea Que esté en crisis Porque la verdad Es que si hay algo Que no ha cambiado En los últimos 200 años De historia Cuando ha cambiado Hasta han inventado El kiwi No sé La crema de enjuague Ni hablar del teléfono inteligente Y de todo lo que ha sucedido En los últimos No 200 años 10 años Y sin embargo Las formas de la democracia Y las formas del periodismo Son las mismas Lo único que sigue Sin tocarse Hace 200 años Es cómo hacemos periodismo Y cómo gobernamos Y eso me parece Que es lo que está en crisis En este momento ¿Vos coincidís Alejandro? Bueno A ver En algunas cosas sí En otras menos Sin duda Es evidente El problema de la verdad Es un problema Tan antiguo Como cualquier otro problema filosófico ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo falso? ¿Qué es mentir? Pero lo que es diferente Es lo que nos preocupa hoy Del tema Hoy el tema Tiene una resonancia distinta Y entonces Creo que la pregunta Que deberíamos hacernos Es no una pregunta Cerca de La naturaleza De la verdad Porque eso nos llevaría Horas De abordar Infinitas bibliotecas Para discutirlo Si no Creo que Lo que nos debe preocupar Es la relevancia Política y comunicacional Del asunto ¿Qué es lo que cambió Entre nosotros Para que un concepto Como posverdad Como decía Darío O Un concepto Como noticia falsa Nos preocupe tanto Y yo diría Lo primero Por lo que nos preocupa Es Por la resonancia Que tiene Si la mentira No tuviera Un largo recorrido Delante suyo Sería intrascendente Nos permitiría Señalar Al mentiroso Pero no nos crearía Un problema público Un problema de orden colectivo ¿Por qué nos crea Un problema de orden colectivo? Yo creo que Ahí está El meollo Del asunto En términos políticos No en términos filosóficos Claro Nos preocupa Porque la dinámica De las sociedades Se ha modificado De una dinámica Consensualista A una dinámica De polarización Y la polarización Se construye Sobre la Producción De identidades Cerradas Que se afirman En burbujas De sentido Es decir En comunidades Que comparten Verdades Con los que creen Lo mismo Y no tienen diálogo Con los que creen Algo diferente Les doy un ejemplo Les doy un ejemplo Muy sencillo Las redes sociales Potencian esto Pero no son la causa Hay muchas causas Que confluyen Si un Militante Militante ambientalista Busca en Google Acerca de la relación Para esto Está buenísimo Está buenísimo eso Porque además Nos lleva a otras preguntas Que es sobre la neutralidad De las redes Y demás Que lo vamos a abordar En otro momento Pero me quedo en la esquina Que propuso Alejandro Sobre periodismo Política Y operaciones de prensa Y me parece que en el primer informe Que vamos a compartir Esto va a tener Un buen disparador Dale Mientras el coronavirus Se propaga por el mundo Otro peligroso brote Se está haciendo viral La desinformación En la red Solo tenemos que mentir Eso suena fácil ¿Verdad que sí? Las fake news No son un chiste Son intencionadas El objetivo Cambiar la opinión pública Primero la desinformación O sea Doy la noticia Pero doy la mitad Nomás La segunda es la calumnia Este domingo Vas a saber Lo que nunca te contaron De la morsa La famosa historia De la morsa Que te dijeron Que la morsa Era Aníbal Fernández Aníbal La morsa Fernández La morsa Es decir Aníbal Fernández La morsa Es Aníbal Hay una ONG En Washington Que se llama Freedom House En su último reporte Calcula que hay Unos 30 gobiernos En el mundo Que tienen ejércitos De periodistas Y redactores Que fabrican Información conveniente A sus intereses La opinión pública Ha recibido esto Como una verdad Que no necesita certificarse El medio de comunicación Tiene tanto poder Frente a las masas A la gente Que puede calumniar Impunemente No he usado noticias falsas No me acuerdo bien Todos hemos hecho cosas Sí, hay posibles Consecuencias negativas Pero, ¿y qué? Es lo que digo ¿Y qué? Tengo un gran problema Con las noticias ¿Estás listo? La noticia Es completamente manipulada Todo lo que escuchas Cada día Es diseñado por la media corporativa Para hacer una cosa Y una cosa Solo Para mantenerte Viviendo en miedo ¿Oh, miedo? Total miedo Las noticias falsas Apelan a las emociones Sobre todo A las negativas Como el miedo La indignación El asco O la tristeza Respecto de la mafia De los sindicatos Hoy a la mañana Se allanó la casa De Edgar Vivar El líder De los sindicalistas Puñeteros Y él Tenía en su casa 15 lingotes de oro ¿De dónde había salido Este dinero Justamente hoy? Bueno No sé Son cosas ¿Se indigna o se angustia? Me indigno y me angustio también Ambas La campaña electoral victoriosa De Donald Trump También demostró algo Muy importante La verdad Ya no es necesaria ¿Sabes lo que me dijiste Un largo tiempo hace Cuando me pregunté Por qué sigue diciendo Fake media Ya Dijiste a mí Yo digo eso Porque necesito Discreditar Para que cuando Dijiste cosas negativas De mí No nadie te creerá No tengo que descreditar Pero eso es lo que me dijo Dijiste La llamada postverdad No es sino La mentira de toda la vida Agigantada por las Actuales armas Comunicacionales Hay una guerra En la calle Hay una guerra Una guerra Y no es sobre Quien tiene las más Búlits Es sobre Quien controla La información Lo que vemos Y escuchamos Cómo trabajamos Lo que pensamos Es todo La información Pero también Que haya gente Que quiera creérselo Muchas veces Hay un público Que desea creer Esa fake news Algunos días Se va a allanar La casa de Cristina Y se sabe Que se va a encontrar Entre otras cosas Un termotanque Lleno de perlas Cuartos con el radinero Y una pecera Llena de champaña Comentaron Las empleadas domésticas Le indigna esto Sí, obviamente La gente cree Lo que quiere creer Basta que Yo te dé Los elementos Que van a permitir Confortar Lo que tú Desde siempre Quieres creer Si no acordamos Qué es la verdad O que existe algo Llamado verdad Estamos acabados Este es el problema Detrás de otros problemas Porque si no acordamos Qué es verdad No podremos encontrar La solución A otros problemas Antes de que pregunte Antes de que pregunte Luli Quería hacer una observación Bastante personal Pero quizás coincidimos Quizás no Ese juego Yo entiendo que es interesante El juego de salir a preguntar Algo desquiciado Para poner muy en relieve Digamos Todo lo que se está Lo que estamos hablando En este momento A mí no me hace sentir cómodo Ni como audiencia Ni tampoco como trabajador De prensa Digamos Porque estamos Exponiendo a alguien Que bueno Por algún motivo Quizás no tiene esa respuesta Queda medio burlesco En televisión No estoy muy de acuerdo Con eso Y no quería dejarlo pasarlo Es más humor Pablo Es más humor Que el periodismo Porque me parece Sí pero nunca me gustó El humor Que se burla de la gente En televisión Bueno es el mismo problema El tema del humor Y los límites También Me parece que Es más Conociendo lo que hace Rechimusi Aparte Me parece que es más Una propuesta humorística Que una propuesta periodística Que marca una diferencia Vale Obvio Bueno yo me meto En el informe directamente Y quiero preguntarles Bueno arranco por Alejandro Si el Estado No hablo de un gobierno Hablo del Estado De las herramientas del Estado No tienen que aplicarse Ante situaciones O operaciones políticas Que hoy por hoy Sabemos con las redes sociales Y el algoritmo Y demás Tienen un empuje más fuerte Bueno el Estado Es una cosa demasiado grande Quiero decir ¿Qué es el Estado? ¿Qué Estado? ¿El Estado finés? ¿El Estado mexicano? ¿O el Estado argentino? El argentino ¿Cuáles son las trayectorias De cada uno de ellos? ¿Cuáles son los controles Democráticos Sobre el accionar De los Estados? ¿Cuáles son las formas De autocontrol del poder En aquellas sociedades En las que Los límites que se le ponen Son frágiles siempre? Yo creo que nosotros Tenemos una propensión A poner la conversación En términos de Estado O mercado Y yo creo que hay algo Que nos tiene que importar más Y es la sociedad ¿Qué puede hacer la sociedad Para protegerse? Y no que puede pedirle Al Estado para que la proteja El Estado argentino No es un buen Estado El Estado argentino Es un Estado Históricamente Lleno de deformaciones Nosotros vemos Cómo actúan Las fuerzas de inteligencia Los servicios de inteligencia En la historia democrática Argentina Es pavoroso Las fuerzas de seguridad No hay controles democráticos Ni de los servicios de inteligencia Ni de las fuerzas de seguridad La justicia tiene un funcionamiento Terriblemente deficitario ¿A qué Estado le pediríamos Control de la circulación de la palabra? Me parece muy peligroso Que un Estado tan imperfecto Por llamarlo de algún modo Como el Estado argentino Que es un Estado Que es por un lado ineficiente Y por otro lado abusivo Tome a su cargo El control de la palabra en la sociedad Me parece que deberíamos encontrar Otras formas de regular Los daños que provocan Las noticias falsas Gabriela Sobre esto Sí A ver, varias cosas Primero con el informe Déjenme decir algo Pero que me parecía importante decirlo En los dos informes Aparece el Papa Francisco Hablando del tema Paradójico Que le preocupe tanto La información A quien dirige Una institución Que ha crecido En base a relatos incomprobables Durante dos mil años Digamos, ¿no? Pero bueno Digo, porque También tiene que Digo, nosotros Digo, el tema De qué es verdad Y qué es mentira Digo, estamos Digo, la historia de Occidente Se escribió sobre Verdades incomprobables Que fueron consideradas Verdad por las diferentes sociedades Entonces, digo Cuando hablamos también De los estados Digo, también estamos ¿Qué estado? Bueno, ¿qué estado? ¿Qué iglesia? ¿Qué historia? ¿De qué estamos hablando? Y sí, efectivamente A todos nos parece siempre mejor Que sea la sociedad Que parece eso Como la gente Que es más inofensivo Que es más impoluto Y que puede de alguna manera Dirimir y buscar Sus propios consensos Yo lo que creo Es que este debate Tiene que darse En algún lugar Donde se piensen Los nuevos consensos Y ahí es donde me parece Cuando hablamos De las noticias falsas No es que todas Las noticias falsas Pesan lo mismo Las noticias falsas Que incitan al odio Son las que evidentemente Más daño hacen En una sociedad Hay noticias falsas Como las que ustedes Mostraron recién ahí Que hicieron Que una persona Gane una elección Y que otra la pierda Digo, pueden tener Esas consecuencias Condición a la vida democrática Entonces vos estás hablando De un sistema democrático Uno de cuyos pilares Era la buena información Para que el ciudadano Vote informado Nosotros estamos hablando Hoy de una sociedad Donde la gente que llega El día que va a emitir Su voto No solo tiene Una diferencia Increíble En cuanto a Educación De situación social De situación económica Sino en cuanto a La información que posee Entonces una de aquellas De las variables en juego En el sistema democrático Como está pensado Del 1780 en adelante Que era El ciudadano bien informado Que vaya a votar Bueno, la verdad es que Hoy eso no existe más Bueno, pero volviendo Entonces a lo que planteaba Alejandro Digo, ante una sociedad Desigual Básicamente es un poco De lo que hablamos En todos los programas ¿No? Aquí Se necesita por ahí Una pata Que ordene Digo, y ahí es cuando pregunto Una regulación A los medios de comunicación No estoy hablando De mi tía Estela Mandándome una cadena De Whatsapp Con algo que encontró No está el ejemplo de no odio ¿No? Bueno, también Pero no se va a funcionar Bueno, digo El ejemplo de no odio Es el primer ejemplo De fake news Que podemos poner Digamos O sea, algo que es Una línea de investigación De un organismo público Pensado como línea De investigación Al día siguiente Se instala en los medios Como una institución Un organismo que va a censurar Y que va a gastar Y que va a gastar mucha plata Y que va a gastar mucha plata Y que va a tener muchos empleados Y es casi imposible Sacar eso que se inventó ¿Eso no era real? Obvio que no era real Es una línea de investigación De la Defensoría del Público Que es un organismo autónomo Autárquico Que lo que hace es Entre varias líneas de información Tal como dice Alejandro Pensar de qué manera Se puede ayudar A las audiencias A que puedan tomar Buenas decisiones Con respecto a la información Entonces ver de qué manera En qué lugares Cómo se pueden deconstruir La construcción De las noticias falsas Y su diseminación Porque también había algo En el informe que decía Que a mí me parece interesante Que es la diferencia Entre lo que pasaba antes Y lo que pasa ahora Es una diferencia Que notamos en todo terreno En la sociedad de hoy Que es la aceleración O sea, lo que vive el mundo De un tiempo a esta parte Es una aceleración En todos los sentidos En el capitalismo financiero En la producción de información En todo En las redes sociales Que hace que antes Vos tenías un rumor En el barrio Y a la piba del barrio La escrachaban Por el rumor en el barrio Y ahora resulta Que la escrachan En Instagram Y entonces Es un escándalo Entonces digo Esa dimensión De que lo privado Ya no es privado Es público Y el nivel de aceleración Que tiene todo eso Hace que entonces Sea necesario Que algún consenso Entre el Estado La sociedad Las organizaciones civiles Tengan que lograrse Para ver De qué manera Ponemos la comunicación pública En un lugar más razonable Antes de irnos de ahí Ahí te doy Darío Porque quiero escuchar La opinión de Alejandro Estrictamente sobre el odio Por supuesto entendiendo Que lo que dice Gabriela Es muy concreto Se dijo en un momento Que tenía poder sancionatorio Una enorme cantidad de cosas Que no eran Pero aún así Por tu mirada Vos fuiste muy crítico Digamos De ese instrumento En su versión Oficial y verídica Y verídica Yo insisto Estamos en un momento En la cual 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 Si se arma Un instituto De este tipo Lo primero hubiera sido Integrarlo Con gente De diversas Extracciones políticas Con representantes De los medios Y de la sociedad civil Con Yo vi la presentación De no Digo Íntegra Íntegra No fue eso No fue eso Entonces Digo En una historia De tensión Con los medios En una situación De polarización De la vida política En Una escena pública En la cual La conversación Es imposible La irrupción De un instituto De este tipo Presentado Por Personas Que expresan Básicamente Un punto de vista Y que no tiene Una integración plural Diversa En la que hay Una confluencia De miradas diferentes Sobre un problema Que es sin duda Un problema Relevante Le quita legitimidad La quita de legitimidad Está en el origen No está en Quiero decir Yo Yo no tengo nada Con odio Sin odio Lo que digo es Queremos hacer las cosas bien Hay formas de hacerlas bien La forma de hacerlas bien Es con los otros La forma de hacerlas bien Es con pluralismo La forma de hacerlas bien Es con consenso La forma de hacerlas bien Es en el espacio público No es La definición A puertas cerradas De un instituto Que un día se presenta Con una serie de discursos Que son los discursos Previsibles De confrontación Con Porque se muestra Lo de Aníbal Fernández Y como se lo Se le hizo Perdón la elección Se podrían mostrar Otras cosas No es equilibrado Yo no creo Que debamos Aspirar Al equilibrio Y a la armonía Pero me parece Que debemos ser Más exigentes Con nosotros mismos A la hora de hablar De los problemas Menos polarizados Y no estamos siendo exigentes Hay una cosa Muy autocomplaciente Alejandro O sea El programa pasado Casi digo la clase pasada Pero el programa Esos son como unas clases Me gusta Darío Me gusta Hablábamos del odio Y justamente nos peleábamos Con la idea de Ellos odian Nosotros no odiamos No caigamos en la idea De ellos mienten Nosotros decimos la verdad Porque caemos En el mismo lugar Me parece que hay que Desarticular un poco eso No pueden convivir Entiendo yo Gabriel Alejandro La democracia y la verdad Por lo menos En términos tan absolutos O sea En una democracia Nadie tiene la verdad A punto O sea Se construye con el otro En la vida pública Nadie tiene la verdad En la vida pública Y en la vida pública Es esperable Y necesaria Una dosis de mentira Quiero decir Sería imposible Vivir en la plena verdad Si es que eso existiera Eso decía Hannah Arendt Hannah Arendt Justamente decía Imaginate si un presidente Tiene que decir siempre La verdad Y cuenta De todos los secretos De Estado De un país Es imposible Tengo dos preguntas ¿Por qué funciona La falsedad? Y segundo Acá retomo algo Que decía Gabriela Tiene una incidencia Muy concreta En nuestra vida En nuestra vida cotidiana Y en nuestra vida democrática A la hora de tomar decisiones Volvamos entonces al inicio ¿Por qué esto nos importa? No porque esto ocurre Ocurre porque hay gente tonta Y ocurre porque hay gente mala Hay gente tonta Que dice tonterías Y hay gente mala Que intenta Engañar a los demás Punto Hay intereses Pero por qué nos importa Lo que hace esa gente Que a veces es tonta Y a veces mala Yo diría Hay al menos Tres escenas Que yo Describiría La primera es Lo que un extraordinario Filósofo norteamericano Llamó Harry Frankfurt Llamó Bullshit El bullshit Es la producción De un discurso Que es indiferente A la verdad Quien Como decía Darío Quien Miente Tiene una idea De la verdad Y sabe que está Tergiversándola El que pronuncia Un discurso De bullshit Es indiferente A la verdad Trump No le importa Trump El ejemplo Paradigmático De los últimos años En la escena pública Ha sido Trump Puede decir cualquier cosa No está mintiendo No está tergiversando La verdad Está diciendo Lo que le resulta útil Para obtener un efecto Determinado Esto está fuera Del problema De la falsa noticia De la mentira De la Lo otro es Por qué La mentira O la noticia Falsa O la posverdad Tiene ese efecto En sociedades Polarizadas Que se Organizan Identitariamente Y que funcionan En burbujas De sentido Hay dos Posibilidades Estoy Estilizando El problema Hay dos posibilidades Una posibilidad Es que a mí Me importe La verdad Si yo vivo Con una tribu En el En la selva Me importa Que alguien me diga Ahí hay un león Mi vida depende De creerle Y esa información Tiene que ser verdadera Déjame poner acá Una pausa Porque entiendo Luli Que tenemos Justamente Un tape Un testimonio Que nos va a ayudar A esto que está mencionando Alejandro Sí, porque la polarización En redes sociales Creo yo Es uno de los lugares Donde más se ve Pero yo Bueno Porque cuaja la verdad Digo Una cosa es Si a mí me importa La verdad Otra cosa es Si me importa La pertenencia Al grupo Claro Les doy un ejemplo Dejame ver si ayuda Dejame ver si ayuda Esto que nos cuenta Natalia Luguete Que es Academia Investigadora del Coniceti Que efectivamente va A ver si Encuentra un arraigo Digamos ¿Por qué efectivamente Esto funciona? ¿Por qué tiene tanta eficacia? Lo compartimos Quienes logran La mayor El mayor nivel De efectividad En este tipo De estrategias Son aquellos trolls Que sobre todo Conocen La idiosincrasia Conocen El conocimiento De la política Que Circula En determinadas Comunidades virtuales Sin ese conocimiento Es muy probable Que esa estrategia Pueda Ser inefectiva O simplemente Caer Y no tener La propagación Buscada Cuando hay una estrategia De fake news Una fake news Puede circular En una comunidad Donde tiene asidero Donde es cobijada Cognitiva Y afectivamente Y tal vez Cuando surge Su Corrección La corrección No puede tener El mismo No puede recorrer El mismo circuito Que recorrió La fake news Por eso es que No necesariamente El hecho de corregir Una fake news Tiene la garantía De que esa fake news Se apague Muchas veces Todo lo contrario Lo que hacen Las correcciones Es elevar Esa información Y dar visibilidad A un tema En otra burbuja Donde no había sido visto Producto de esta Circulación personalizada De la información Bueno Lo que dice Natalia En Twitter Creo que es la red social Más particular Para todo esto Se ve clarísimo Me ha pasado un montón de veces Decir ¿Pero por qué están Reposteando esto? Si yo nunca lo había visto Bueno me enteré Por los que querían Repudiarlo de alguna manera Te quiero preguntar Gabriela ¿Hasta qué punto Esto tiene que ver Con la política argentina actual? ¿No? Con los movimientos Anticuarentena Con los movimientos Antivacunas Con los Bueno los terraplanistas Que ya venían de antes No es solamente Argentina Sé que es mundial Pero en el Congreso de la Nación ¿Cómo pica esto? ¿Cómo rebota? Sí a ver yo quiero hacer Digo a mí me parece que hay que diferenciar La herramienta Y lo que esto significa Sobre lo que está pasando Que digo Las grietas Digamos A ver digo Yo crecí en un mundo Comunista anticomunista Digo con el muro de Berlín Y con la guerra fría Digo No es que es un invento nuevo La grieta O que cada uno Pertenece a determinada comunidad Lo que es un invento nuevo Es Facebook Google Twitter Y todo esto que hace Que todo repercuta De determinada manera Y que aquello que circulaba Dentro de la propia comunidad Y entonces Todos los que leían Bibliografía Y escuchaban música Y cantaban cosas Comunistas Creían que el hombre No había llegado a la luna Y que era todo un invento Digamos Y digo Entonces esto ahora Sucede En estas cajas de resonancias Que son Facebook Y son Twitter Y que logran Que todo se multiplique De la manera en la que se hace Y que hace que esto Tenga la visibilidad que tiene Ahora para mí Digo Y si estamos hablando De por qué esto nos preocupa Y por qué hablamos de esto Digo Relacionado con la política Con los gobiernos Con la democracia ¿Cuál es el daño Que esto le hace a la democracia? Digo Yo creo que ahí entra el periodismo Porque lo que está En discusión en este momento Es si el periodismo Sigue siendo ese lugar De autoridad Que legitima la verdad Que hace la curaduría De la verdad Porque el problema Que vos tenés No es que la información Falsa circule en Twitter El problema que vos tenés Es que la información falsa Esté en un programa De televisión Con el mayor rating En la pantalla Legitimada De Canal 13 El domingo A las 10 de la noche Ahí es donde Esa noticia falsa Se convierte en un problema Para la democracia Y eso me parece Que por eso es donde Digo que se cruzan Esta crisis Que todo el mundo dice Bueno, hace tanto Que está en crisis El capitalismo Bueno, hace tanto Que está en crisis La democracia Y el periodismo Y por lo menos Ese consenso que había De que había Algunos lugares Que funcionaban Como curaduría De la información Y entonces No son las reglas De las tres fuentes Y qué sé yo Porque todos sabemos Que se ha publicado Cualquier cosa En cualquier momento En los diarios Pero había algunos Una cosa era la prensa amarilla Y otra la prensa seria Una cosa era Y había algunos lugares Que legitimaban Y eran curaduría De la información Cuando eso se rompe Y cuando la fake news En este momento Está en la pantalla caliente De mayor rating De la televisión De los programas serios Es donde convienes A ser un riesgo Para la democracia Adiós, querido No, gracias Volvamos al paralelo Entre verdad Y religión Que vos medio trajiste Cuando nombraste al papa ¿No? Dios es la gran fake news De la historia Digamos Si lo querés tomar Desde ese lugar Y fijate que hay Una estructura religiosa También en lo que No me hagas este No me vas a decir Cosas políticas Lo dije yo Lo dije yo Pero hay una estructura religiosa También en la forma De construir verdades ¿No? Rorty Un filósofo norteamericano Decía El problema ya no es Dios O sea En algún momento Las sociedades dejaron de O sea Prescindieron de Dios Para organizarse Ahora lo que viene Es prescindir de la verdad Dice Rorty De esas verdades fuertes Que son verdades no democráticas La estructura religiosa Me parece Un gran problema Para entender También en lugar Del periodismo ¿Será el periodismo El nuevo sacerdocio Que entonces cree Que lo que es Lo que hace Es una intermediación Con la verdad Digo Ahí está el problema O sea La verdad ha muerto Por lo menos Hace 150 años En términos filosóficos Pero el periodismo Sigue creyendo en la verdad Bueno yo creo que Cuando le traigo el tema Le traigo Digo Sí Digo Nosotros seguimos Con un convenio social Con un consenso social Por el cual Hay cierta gente Que tiene un oficio Que está por encima Del resto de los oficios Y que su palabra es La verdad De todas las De todos los bandos De todos los bandos Entonces por ejemplo Científicamente No es verdad o no La última ley probada Científicamente Por ejemplo Yo traigo el tema De la ciencia Porque me parece apasionante Digo Una de las cosas Que me apasiona De la ciencia Es que se basa En la ignorancia Y en saber Que todo el tiempo Lo último que se supo Puede ser refutado Digo Newton creía Que ya estaba Terminado El mundo Con su ley Y con la física Y resulta que apareció A este Y después resulta Que apareció Joaquín Y todo el tiempo Empieza Digo La ciencia Puede refutarse A sí misma Y va detrás De la ignorancia La ciencia Trasladada Al periodismo Son verdades Irrefutables El periodismo Científico Es el que te dice Lo que no se puede discutir Pero se suponía Pero se suponía que las redes Venían como a democratizar También un poco esto Y a poner en jaque Efectivamente A través de una suerte De control ciudadano Lo que el periodismo De un altar Pregonaba Nos fuimos dando cuenta No sé Alejandro Que las redes No son neutrales Ni mucho menos Con lo cual Yo vuelvo a la pregunta inicial De qué manera O construimos un consenso Para tratar De que efectivamente Esto no condicione Tanto nuestra vida En sociedad Y nuestra vida democrática O efectivamente Tiene que haber Estados fuertes O liderazgos fuertes Con los riesgos Que eso conlleva Y que digan Bueno Esto se puede Y esto no Yo no sé Yo veo un poco Sobrevaluado El papel de los medios Quiero decir Los medios Hacen cosas Reciben sanciones De sus lectores Y de sus oyentes Y de sus espectadores Cuando se prueba Reiteradamente Que las cosas que dicen No corresponden Con la realidad Este Las sociedades Actúan Independientemente De la voluntad De los medios Mayoritarios Se ganan Y se pierden Elecciones Con los mismos medios Y con los mismos periodistas Aquí Y en todo el mundo Quiero decir Me parece que Centrar el problema En la pantalla caliente De un canal Digo Me parece que es como Saliendo de los medios Repregunto Digamos Saliendo de los medios E incluyendo dentro De lo que Luli decía Bueno Fake news Evidentemente Es mentiras tradicionales Medios tradicionales Pero agreguemosle también La viralización Que te permite La big data De la manipulación Y demás ¿Vos no crees Que ha condicionado Todo esto Nuestra vida Nuestra vida política No en la argentina En general Yo creo que las redes sociales Son un terrible problema Creo que es un gravísimo problema Creo que No solo las redes sociales Sino las grandes compañías Tecnológicas Las conocidas como GAFA Y las que están en torno De ellas Son un terrible problema Para la vida democrática Y para la vida pública En general De hecho Yo no uso redes De hecho Yo no uso ninguna red Te estuve buscando Y no te encontré Alejandro De hecho No, no Es que no usás Por esto mismo No uso redes Me parece que son Profundamente nocivas Para quien las usa Y para la sociedad Pero no es la respuesta mayoritaria Que el conjunto da No, por supuesto Como solución Digámonos Pero eso Yo digo Es la mayoría No es la mayoritaria Porque nos traslada El problema Hacia lo comunitario No hacia lo individual Por eso No, no Yo creo que es un problema Político Lo que pasa con las redes Este Nos llevaría Más que el tiempo Que tenemos Discutir Las diferentes razones Por las que las redes Y las compañías tecnológicas Son problemáticas Mirá Una de esas razones Alejandro Si querés La vemos ahora Y tiene que ver con Los números que manejan Digo El volumen de gente Que las consume No solo en Argentina Si no Lo que vamos a ver No es solo eso Es el tipo de posicionamiento Psicológico Que produce Además Quiero decir Está estudiado Que un tweet Que tiene una palabra Que provoca indignación Va a ser más retuiteado Que el mismo mensaje Sin esa palabra Es cierto Pero ahí tiene Y vuelvo a hablar De regulación Porque en los Estados Unidos Hay en este momento Hay en este momento Un gran debate En torno a Tweets del propio presidente Donald Trump Están siendo censurados Están siendo sacados Los creadores De Facebook De Twitter Están en este momento Ante los juzgados Dando explicaciones De qué es lo que hicieron O qué es lo que dejaron de hacer Y se puede llegar a hablar Como hablan ellos De censura En un punto Digo Ellos dijeron Nosotros creamos esto Después lo que hizo El consumidor Con lo que creamos Es un problema de ellos Sí, ellos igual Están tomando Algún tipo de medidas Digo Yo creo Digo Varias cosas Creo que como Todos los instrumentos Y todas las herramientas Se pueden usar Para bien Para mal O para más o menos Y que entonces Efectivamente Twitter ha permitido Cosas muy impensadas Como movilizaciones Revoluciones Salidas Muy positivas Digo Twitter tiene una cantidad De cosas que provocan Que se formen comunidades Que se armen Y ni hablar Facebook Y también Todas las redes sociales Ahora Estamos frente a Una nueva Un nuevo territorio Que eso es lo que yo digo Que a veces Cuando Ahí mismo en Diputados Discutimos estos temas Y yo digo No estamos hablando De nuevos medios De comunicación Estamos hablando De cómo van a ser Las nuevas escuelas Las nuevas autopistas Los nuevos hospitales Cuando nosotros estamos hablando Del mundo telemático Estamos hablando de eso Que ahora obviamente Queda mucho más claro Con la pandemia Digo El mundo que se viene Hay un autor norteamericano Que me gusta mucho Que dice Que estamos en un momento Que no es ni siquiera Parecido a la revolución Es parecido al renacimiento Los cambios Que se están produciendo En este momento En el mundo Son los que se produjeron En el renacimiento Cuando por ejemplo Apareció la imprenta Se conocieron Nuevos territorios Inexplorados Se ampliaron las fronteras Apareció la perspectiva Todo eso hace Que vayamos a transitar En un nuevo territorio Todo va a ser distinto Todo ya está siendo distinto Entonces Esas herramientas Están Existen Y hay que ver De qué manera Se usan Para que el mundo No sea tan injusto Como era Antes de que existieran Las herramientas Nunca son neutrales La imprenta No fue neutral Cuando apareció la imprenta No es que todo el mundo Pudo publicar Alguna gente Pudo empezar a leer La alfabetización Cambió de lugar El poder De la alfabetización Pero no es La imprenta No fue neutral Ningún invento De la humanidad Es neutral Y muchos inventos Lo que hicieron Fue reproducir injusticias Lo que está en nosotros Ahora Y digo en nosotros Cuando hablo De quienes tenemos La responsabilidad De discutir estos temas Desde los gobiernos Y desde los estados Es ver de qué manera La nueva normalidad O el mundo Que estamos construyendo No reproduce Las injusticias Del mundo previo Darío No, sí Estoy de acuerdo Que es Digamos Hay La verdad y la mentira Me parece Han dejado de ser Un problema Vamos a decir así Epistémico Y se han vuelto Categorías políticas Me parece clave eso Digo ¿Qué quiero decir con esto? Ya no importa Retomo un poco Lo que decían ambos No importa Si algo es verdadero o no Lo que importa es cómo Dentro de la nueva lógica De la espectacularización De la política Y la polarización De la que hablaba Alejandro Hay que crear al otro Como un mentiroso Cuando vos lográs Establecer que alguien En la política Es mentiroso O que alguien Es portador De cierta sinceridad Y de cierta verdad Lográs Digamos que alguien Trascienda para bien O para mal Entonces Creo que está bueno Pensar La verdad y la mentira Ya no en términos De su realidad Sino en términos De su utilización Política Tenemos un territorio Muy concreto Aquí donde esto opera Que es la pandemia Tenemos un informe Que efectivamente Se mete de alguna manera En este asunto Y que refleja En algún punto Varias de las discusiones Que aquí estamos compartiendo Digo para ponerle Territorialidad Y también ir a lo A lo que estamos discutiendo En el día a día Lo compartimos ¿Sabes quién ha inventado El término fake news? El mismo Donald Trump Con este tuit De diciembre de 2016 Parece verdad, ¿no? Bueno, pues te acabas De tragar una noticia falsa Que el mismo Donald Trump Ha repetido más veces El término fue utilizado Por primera vez En 1890 Por el Cincinnati Commercial Tribune En la fake news en general Hay una intención De inventar algo Lo que antes se decía Pescado podrido, digamos Sí, dicho menos cool Y en la historia Hay ejemplos sobrados De cómo se ha usado La propaganda Y cómo se ha desinformado Para ir en contra De grupos sociales Y políticos Las noticias falsas Siempre han existido Tenemos que recordar Que la guerra de Irak Se desencadenó Bajo la afirmación Permanente Por todos los medios Y en particular Por el gobierno De Estados Unidos De que Irak Poseía armas De destrucción masiva Lo cual era Absolutamente falso Las noticias falsas Alimentan nuestros miedos Influyen en las elecciones Y han llegado Hasta a causar disturbios Las fake news matan Esa es la conclusión De varios medios Sobre un reciente Y brutal linchamiento Que sucedió en México En donde dos personas Fueron quemadas vivas Cosas que están presentadas Como si fueran Pseudo periodísticas Para hacerte creer algo Que no es Que es mentira Circulan en la radio En la tele En la prensa escrita The New York Times Washington DC Hay un ecosistema Creciendo ahora Donde las personas Confunden La realidad Y las noticias falsas La primera de las preguntas Tiene que ver Con lo que salió Y publicado En el diario Clarín en tapa Hay tanto de cierto Como mi sueldo en YPF Cero Y para que lo dicen Para generar odio Para que yo vaya por la calle Y alguien me diga chorro Ocurrió en Francia Y en España Durante el referéndum De Cataluña La desinformación Llenó las redes Se han difundido Portadas falsas De la revista Time Las fotos de los heridos En las manifestaciones Del 1 de octubre Se mezclaron Con imágenes De protestas anteriores Estamos viendo Imágenes De el barrio Azul Esto es en la zona De Avellaneda Está en Avellaneda Y en Quilmes Protestas dentro Del barrio Azul Pusieron una imagen De como que la gente Ya estaba haciendo Cortando las calles internas Quemando gomas Todo Y eran imágenes de Chile En Chile Ciudadanos de Puente Alto Al sur de Santiago Protestaron contra La gestión del gobierno En medio de la pandemia De la COVID-19 Rechazaron la entrega De la canasta básica Alimentaria del gobierno En este asentamiento En Quilmes Aislaron Villa Azul Un fake monumental En el caso De esta imagen De una brutal operación Policial El software De verificación Muestra que apareció Por primera vez En internet En el año 2011 Se tomó Durante una manifestación En la plaza Tahrir En Egipto El verificador Muestra también Otros momentos En que la imagen Se compartió En la red En 2013 Un usuario venezolano De Twitter Afirmó que mostraba Protestas en su país Este es un caso En un contexto Completamente distinto Aquí se está tratando De vender como real Algo que no lo es Pero también impactan En otros muchos aspectos De nuestra vida En el ámbito social En el ámbito cultural En el ámbito de la salud En muchos otros aspectos Somos médicos Del hospital italiano Como muchos de ustedes sabrán Queremos transmitirles Tranquilidad Y asegurarles Que la información Que está circulando Es completamente falsa No le crean A las fake news Gracias No solo el COVID-19 Se esparce rápidamente También la información Falsa sobre él En internet El coronavirus Es un engaño Nadie está enfermo Nadie está enfermo No me gusta Que me tomen por pelotudo El virus existe La pandemia no Nos están acordando Por idiotas El coronavirus No está matando a nadie Es la radiación 5G Que están lanzando No tiene ningún Fundamento científico Es un fake news A mí personalmente Me preocupa Es lo que Lo que llamo La fragilidad de la verdad Los niveles de producción Informativa Son tan elevados Que es muy difícil Para la persona media Entender realmente Que es verdad Y que es mentira Bueno un poco De lo que hablamos Me parece Durante toda esta hora Ahora llegó el momento De invitarlos a firmar Nuestra especie de ventana Nuestra pared Te pido Alejandro Que vayas vos primero Puede ser una palabra Dos, tres Y luego nos van a decir Bueno, por qué esa palabra Que resume un poco El debate del día de hoy Darío, querido ¿Nos sirvió para algo El programa de hoy? No, la verdad que no No, la verdad que no Vamos a casa Pizalo, pizalo Me preocupa mucho Me preocupa mucho La fake news Me preocupa también Mucho la verdad No nos olvidemos Que en nombre de la verdad Con mayúsculas Se cometieron Los más grandes exterminios De la historia En nombre de la verdad Ojo con los que Se apropian de la verdad Y creen que Hacen pasar Su propia versión De las cosas Como si fuese la única Por eso hay que diferenciar Me parece a mí Lo que es Subjetividad de manipulación Ese es el límite impreciso O sea Cuando alguien habla Planteando subjetivamente Su versión Y cuando alguien Manipula arteramente La realidad Ese límite es impreciso Es ambiguo Y en esto Si coincido con Alejandro Que el Estado Se vuelve también Una estructura Complicada Porque está siempre A un paso De sobrepasarse Digo Cuando hablamos De regulación También es un problema No es algo simple Que uno dice Si, no Me parece que Entra en juego Todo esto Me interesó mucho Katz Lo de las redes sociales Que él Lo diferencia Muchísimo De los medios Tradicionales Y cómo están Construyendo Una subjetividad Distinta Me parece un temazo Eso Ese Y por algo Alejandro Le preocupa Alejandro ¿Qué escribiste? No llegamos a ver Desde acá Yo puse dos palabras Que si tuviera Que poner Una divisa En algún escudo Pondría esas Y que me parecen Adecuadas Para este tema Porque creo Creo que hablamos De qué hace Alguna gente Con información O cómo recorta La realidad Y hablamos De cómo otra gente Recibe Ese recorte De la realidad ¿Cuáles son las palabras? Y creo que lo que tenemos Que tenemos que hacer Es poner énfasis En la construcción De una ciudadanía Crítica Que va a resolver Buena parte De estos problemas Y las dos palabras Que yo puse Son curiosidad Y escepticismo El deseo De saber La voluntad De investigar Pero la conciencia De que es necesario Ser escéptico Respecto de los discursos Que circulan De las ideas dominantes De las manifestaciones Que el poder Toma para justificarse A sí mismo Y volverse ilimitado Curiosidad Y escepticismo Creo que si uno Es curioso Y escéptico La relación Con la fake news Queda bastante diluida Me gustó Gabriela Yo puse algo Que tiene que ver Que es casi una plegaria Ya que mencionamos Tanto las religiones hoy Porque se viene un debate En el cual El tema de la verdad Y la mentira Y la fake news Va a ser muy utilizado Para tratar de movilizar Conciencias De generar horror De generar una cantidad De cosas Como ya lo hemos visto Que es el debate Por la ley del aborto legal Seguro y gratuito Que ya está en el Congreso Nosotros hemos visto En el anterior debate Como desde imágenes Pseudocientíficas Desde cosas que nos han tirado En el Congreso Que nos han pintado Han generado Que para mí Ese es el gran problema Donde se mezcla El tema de la fake news Con el discurso de odio Que es la noticia falsa Usada Para generar una emoción Que hace que vos seas El otro El enemigo Y cuando vos al otro Lo deshumanizaste Porque lo convertiste En tu enemigo Está permitido el exterminio Y está permitido todo Así que lo que yo puse Que sea ley Como si supiera De lógica de medio El pase para que ahora Cabezes Y metas el gol Caruso Efectivamente Porque la semana que viene Vamos a charlar en desiguales O vamos a debatir Sobre el aborto Ojalá que podamos encontrar Estos mismos modos Estas mismas maneras Y profundidades Para poder Aportar a quien está Del otro lado Dejame decir Que la agencia estatal De noticias Telam Y la televisión pública Han desarrollado Una plataforma Llamada Confiar Que efectivamente Aparece como un instrumento Para tratar de dar una mano Sobre todo lo que tiene que ver Con la fake news Un intento La desinformación Y las mentiras Que no parece poca cosa Gracias a los dos Espero que la hayan pasado bien A mi se le pasó muy rápido Todo el programa Así que fue como Entretenido Gracias Darío también Vos el lunes que viene Seguís acá Aquí estaré Y más con el aborto No, por eso Muy interesante Gracias Gracias de verdad Y los vemos el lunes que viene A las 22 Buenas noches